Saliré a extenderte otra vez y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy, aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que dime cuando me amas Así que dime cuando me extrañas Sobre tu amor y mi caras al infinito De tu amor, cantaré en su vez que la tría escribo De tu amor, cantaré en su vez que la tría escribo De tu amor, cantaré en su vez que la tría escribo Y sé que no, que no podré borrarte de mi mente Lo que yo intenté Sé que soy una sola vez más Esto hace tiempo aquí, que tanto te divierta Pero hoy, te lo voy a decir Y en mi vida de valor, eso ya se me compite Y si te hagas amor tendrás, y si te hagas un poco más Y hay que ser a cambio si no tienes de ti A cambio de qué De despertar en ti Y poner en tu corazón cada madrugada De ver a amanecer y de poner a saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo es para sentir que nuestro amor se caerá Y que al pasar el tiempo es para sentir que nuestro amor se caerá Y que al pasar el tiempo es para sentir que nuestro amor se caerá Y que al pasar el tiempo es para sentir que nuestro amor se caerá Y que al pasar el tiempo es para sentir que nuestro amor se caerá Y que al pasar el tiempo es para sentir que nuestro amor se caerá